Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Ay, estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos la nueva y terminamos a las diez AM, cuando la tope y ajena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, AM, cuando la tope y ajena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene, viene No voy a ir pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno, a los dos, bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8, a eso de los nueve A ella le doy un diez, por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8, a eso de los nueve A ella le doy un diez, por lo rico que se mueve Está haciendo calor, pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la tope y ajena se viene Esto es pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la tope y ajena se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 baby, pon la alarma Que pa' el te madrugas, si tienes trabajo de la uni Yo te ayudo, trate de picharte, pero no se pudo Tu novia de fans, si quieres, le envío un saludo Pa' que no se quede, eh, eh, tranquila, no lo des, eh Eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconsejes que se cule al ti Te me aviso si quieres que lo maneje Que por ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves, mami, eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, baby, a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú me alcanas Se atrepe y dice que ella se hizo nana Y ya tú me conoces, trescientos por las once Me da la vela y llevo antes de las once Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Hasta que sean las doce AM, cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú me alcanas Solo me buscas cuando te conviene AM, cuando la toco yo de noche viene Estoy pa' darte lo que tú me alcanas Solo me buscas cuando te conviene Yeah, 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 yeah Che Babin, man Nio Flow, la movie Ok, Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Mio, la silla Che Babin, man Latino, gang, gang Nio Ya y Balvin Llama Flow, la movie Ya Chlobo Very Chlobo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.